Y seguimos grabando en vivo mi compa Y que se escuche mi compa Chapillo El día de muertos Y que suene la música mi compa dice Un momento Ya no escogí la madera Hace mucho tiempo Estaba lista de espera Con la cama de tuve Organizar mis espejos Cuantas amistades Cuáles evangelios Y tan de repente Te apago la luz Nuevo domicilio Entre la tuba y la cruz Al plan de los muertos Ahora somos regresados Hoy oficialmente Comenzará mi legado A llevarse a cabo Quizás con cualquiera Pero nunca del mundo Y al que ahora me muera No me quitaré el sedo Quien yo te ve la culpa Porque sabía que era mortal Pido una disculpa Por no atacar ese mar Y ya estaba enterado Que era alérgico a la muerte Pero en este sitio Y ya estaba en este sitio Que ahora ya es muy fuerte Baje en la caja Ya no le será más guerra Y sin piedad Echeme un puño de tierra Fino a Sierra